¿Qué onda virtuosos y virtuosas? Bienvenidos a una edición de Juan Mahón Music El día de hoy vamos a hacer un poderosísimo unboxing Se trata de un pedal de Marshall Como ustedes seguramente ya saben Los pedales de Marshall no son muchos Son en realidad bastante escasos Son difíciles de encontrar Aunque son de excelente calidad Y el día de hoy tengo ante ustedes El Regenerator De Marshall Amplification Este poderosísimo pedal Me lo encontré en una tienda Lo vi físicamente Lo probé No lo compré Y después lo tuve que conseguir por internet Porque ya físicamente en México Ya no fue posible encontrarlo Por eso es que lo mandé a pedir a través de internet Y hoy le vamos a hacer un poderosísimo unboxing El tradicional unboxing Para que ustedes sepan cómo viene la caja Este poderosísimo pedal Viene de una tienda de música Entonces seguramente estuvo en exhibidor O algo así Entonces vamos a ver qué tal está En cuanto a sus condiciones Si viene limpio Y obviamente después le vamos a hacer Un poderosísimo review Para ver qué tal suena Yo soy Juan Mahón Vamos a comenzar Muy bien virtuosos y virtuosas Aquí tenemos ya el poderosísimo Regenerator Esta es la caja original Es el RG1 De Marshall Amplification Y vamos a abrirlo a la de 3 1, 2, 3 Y... Ahí está Viene perfectamente bien protegido Con su bolsita Primero voy a sacar el pedal Para ver qué más viene Supongo que debe de venir Su nota No, no es cierto Supongo que debe de venir Un manual Aquí está el manual Una cosa muy cool Que tiene Marshall Es que siempre te da Presets Es decir Acomodas tu pedal En estas posiciones Exactas Las perillas en estas posiciones Y tu pedal Va a sonar Bastante bien Son como sugerencias Que vienen También viene En el Blues Breaker Y en otros pedales De Marshall que tengo Aquí vienen Ya las especificaciones El poderosísimo diseñador Y algunas cosas Específicas De la garantía Como lo debes conectar Para que suene Perfectamente bien Esta onda De que usa Pila Los jacks Entonces Todo, todo esto Algunos esquemas De cómo cambiarle La pila Del sonido Que tiene De las especificaciones Todo, todo Muy completo La verdad es que Marshall No tiene muchos pedales Pero los que tiene Los tiene bastante bien Hechos Desde mi perspectiva No son muy famosos Sinceramente Tampoco son Los mejores pedales Que vas a encontrar En el mercado Por sus efectos Ni nada de eso Pero si están Bastante cool Aquí viene el manual Y ahora si ya En español Ahorita lo estamos Yendo en inglés Y ahora si ya viene En español El cambio de la pila Cómo conectarlo Etcétera, etcétera Y todas estas cosas Vienen varios idiomas Y aquí vienen los presets Entonces bueno Aquí no hay nada Realmente Y vamos ahora A checar El poderosísimo Pedal Mientras te hablo De él Aquí está El regenerator Este pedal Está bastante cool Porque tiene Bastantes Es digamos Un pedal De modulación Y tiene varias Modulaciones Bastante cool Pero También son Como decirlo Como raras ¿No? Por ejemplo Tiene Chorus Bchorus Mchorus Flanger Facer Step Facer Y Vive Y está bastante cool La verdad es que Les digo Yo lo zoné En una tienda Alguna vez Y no lo compré Y ahora Me arrepentí Y ya lo tengo aquí ¿No? Como podemos ver Pues las perillas Ya vienen un poquito Borradas Si está bastante sucio Esto quiere decir Que si estaba En aparador Y ya se ve Aquí Como que algunos Rastros de mugrita Como de que ya lo pisaron Ya se ve Un poco de desgaste En el botón He de mencionar Miren Ya se tiene aquí Su Su poderosísimo Velcro Para ponerlo O agregarlo A una pedal board Entonces Aunque viene De una tienda A lo mejor Puede ser Que la tienda Lo haya comprado Usado Después me lo haya Revendido a mí ¿No? Este pedal La verdad Se siente muy firme Se siente bastante pesado Es decir Se siente como Del peso de un wah ¿No? O sea Bastante Bastante pesado Y bueno Vamos a checar Las conexiones Aquí tenemos Una conexión In Para aquí Metes tu guitarra Y después De este lado Está el out Como este Es un pedal Que también Tiene algunos efectos De repetición Este como El chorus Y cosas de esas También puede sacar La salida Salida 1 Y salida 2 Para que salga En estéreo Y de este lado Tenemos Para conectar Un pedal De expresión Desde luego Si vas a conectar Un pedal De expresión Pues ya sabes Que tienes que utilizar Un cable especial Y obviamente Tienes que tener Un pedal Tipo wah ¿No? Un pedal Que te funcione Para ser Expresivo Para hacer la expresión De este pedal Y de este lado Tenemos la entrada Normal de 9 volts ¿No? Yo la verdad Es que sugiero Mucho Este tipo de pedales Muchas personas Utilizan Un phaser Un pedal phaser Un pedal flanger Un pedal Este Chorus Y Este ya trae Todos en uno Y seamos sinceros O sea Realmente Ese tipo de efectos Ya son como Muy antiguos Y Ya no se utilizan Tanto ¿No? Ya confías mucho En la calidad De tu amplificación Y en tus efectos Y ya los Los pedales De modulación Ya no los usas De manera individual Ya utilizas Un pedal Como este Que tenga Todos los efectos De modulación Y puedas incluirlo En tu pedal board Y no tengas Que ocupar El espacio De otros Tres o cuatro Pedales Para incluir este Entonces Bueno Mis virtuosos Y virtuosas Este es el unboxing Vamos a Agarrar este Poderosísimo pedal Y lo vamos a Probar más adelante La verdad Es que Tiene muy buena pinta Seguramente Va a funcionar Bastante bien No sé Por qué Sospecho Que este Ya estaba Bastante usado Y que me llegó Bastante usado Pero bueno No pasa nada Mientras funcione bien Y me dé El cien por ciento De su capacidad Vamos al estudio Muy bien Virtuosos Y virtuosas Ya estamos aquí Después del poderosísimo Unboxing Del Regenerator Como les comenté Anteriormente El pedal No parece Venir nuevo Ya se Ya tiene marcas Como de desgaste Estas marcas Pueden ser Dentro de la propia tienda A mí me ha pasado Que visito las tiendas Y que una vez Estando Ahí veo Un producto Por ejemplo Un pedal de guitarra Y lo veo siempre En la vitrina Y paso La semana que viene Y ahí sigue Y paso el mes que viene Y ahí sigue Y paso el año que viene Y ahí sigue Y un día Como por arte de magia Se pone en oferta Y entonces digo A ver Pues como está barato Lo compro Llego a casa Y ya se ve desgastado De tanto tiempo Que lleva En la tienda Pero no es que El pedal Este en malas condiciones Pudiera ser este el caso No lo sabremos Hasta no conectarlo Y probarlo Para verificar Que todos sus circuitos Funcionan perfectamente bien Y que los potenciómetros No presentan Ningún tipo de ruido Cuando un pedal Se hace viejo Sobre todo En las casas De las personas O por el uso Estos al moverlos Hacen un ruido Así como que Vamos a comprobar Esto en el review Del Regenerator Obviamente Le vamos a aplicar Todas las de la ley De entrada Pues si te puedo decir Que se ve bastante firme Se ve bastante cool Y los efectos Que tiene Están bastante bien Vamos a ver La calidad De los efectos Porque obviamente Este no es uno De esos pedales Que tú andas buscando Por todos lados Que tú quieres Este específico flanger Habrá quienes sí Porque les gusta mucho Pero no es tan emblemático Hay otros pedales Que se vuelven muy famosos Porque ciertos guitarristas Les gusta mucho En este caso No Este no es uno De esos pedales Sin embargo A mí me gusta Y por eso Se los vengo A presumir Muy bien virtuosos Y virtuosas ¿Te gusta la edición De este poderosísimo video? Entonces debes contactar A Producciones Charmaine Ellos ponen la música Ponen los textos Ponen los banners Hacen de todo Son profesionales En el ámbito De la producción Preproducción Y postproducción También te ayudan Con publicidad Redes sociales Cualquier cosa Que requieras Para un negocio Para un videoblog Para una revista Para un periódico Ellos lo hacen Aquí abajo Te dejo sus redes sociales También te dejo Mis redes sociales Recuerda que cada red social Tiene contenido exclusivo Nos vemos en la siguiente edición Yo soy Juan Majón Esto fue Juan Majón Music Recuerda Solo vas a llegar Más rápido Pero juntos Vamos a llegar Más lejos Gracias por ver Más lejos Más lejos Más lejos Más lejos ¡Gracias!